Lo contencioso del Supremo estudia este lunes si serán los bancos los que finalmente paguen el impuesto de hipotecas. Los 31 magistrados que integran la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se reúnen para estudiar si revocan o mantienen el fallo de las sentencias para que sean los bancos los que asuman el tributo. A la espera de una sentencia firme, la plataforma de afectados por la hipoteca se ha concentrado en toda España. Queremos por una parte que se ratifique esa sentencia y por otra parte lo que queremos es que el carácter sea con carácter retroactivo desde el origen. Tienen que pagar aquello que han cogido. Los afectados de productos financieros también se han pronunciado al respecto. Son tres sentencias ya que son firmes y esto no lo pueden dar marcha atrás. La única duda que existe es si van a opinar sobre los efectos en el tiempo. Facua, por su parte, aboga por una sentencia del Supremo que contemple la retroactividad total y de esta manera los usuarios puedan recuperar su dinero. No nos podemos esperar, obviamente, que los bancos devuelvan dinero sin buscar la vía de cobrarlo de manera alternativa. Podemos ha avisado del daño que supondría para el sistema judicial que los bancos no asuman el impuesto de las hipotecas. Dañaría mucho al prestigio del sistema judicial en nuestro país que descubriésemos que no está al servicio de la economía de las familias, sino que está al servicio de los intereses de la banca privada. Y llama a la movilización de la ciudadanía si el Supremo toma esta decisión.